Mi voz y mis palabras le presentan a él Y lo que soy y que necesitaré Me da más de que pueda ver Mis pies en su senda están Y cada paso me guiará al lugar correcto Y mientras su deseo busquero Lo cumpliré con valor y fe Tú da mi fuerza y corazón Dedicaré a hacer brillar su luz y amor Él nos conoce y nos mandó Embarcarse en el servicio de Dios Su amor no tiene fin Y sumamente precioso a él es cada hijo Por eso decidida todo de mí hoy En su palabra hablaré Y en ella confiaré Tú da mi fuerza y corazón Dedicaré a hacer brillar su luz y amor Él nos conoce y nos mandó Embarcarse en el servicio de Dios Ya no ¡Súpera! Ya no real life gets to start And it's Awesome What do you want to say? Say hi Hi Hiram H- exciting Hello Hello I love you Hiram We love you Hiram We are so happy you're back Y sabemos que Yakima es una muy buena misión, pero la mejor misión es Pocantin. Hiram, congratulations, you did it. Best dos años para tu vida. Y ya está en el mundo real, hermano. Hiram, te amo, gracias por tu servicio. Ahora, vamos a trabajar con tu corazón. Mijito, bienvenido y felicidades. Estamos muy orgullosos de ti. Y adelante. ¿Quién es esto? I'm from Hiram. Oh, awesome. ¿Te misss Uncle Hiram? He doesn't remember him. So I don't miss him.